Ok, ya estamos al aire. Muy buenos días, bienvenido a todo el mundo a esta nueva charla de artistas con doctorado. Hoy viernes 26 de noviembre tenemos al doctor Miguel Erezma, quien es artista visual e investigador en artes, doctor en imagen, arte, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro y licenciado en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado el libro Juego y Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2019. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su obra ha sido premiada y seleccionada en concursos nacionales e internacionales, tales como la Bienal Monterrey FEMSA, la Segunda Bienal de Paisaje, entre otros. También ha recibido apoyos a la producción artística como el Estímulo Creadores con Trayectoria PECDA Hidalgo en tres ocasiones. A la fecha ha presentado dos exposiciones individuales y ha participado en más de 70 exposiciones colectivas en México y en el extranjero. Las más recientes de ellas son Topográfica, Repercusión de la Plaga en Acción, Exposición Individual en el Museo Virtual de Pachuca en 2021, Gráfica América, Muestra Colectiva en el Museo of Latin America Art Mola en Long Beach, California en 2019, Arte Sano 6.0, Bienal en el Museo, perdón, este es otro, Bienal en el Museo de Arte Popular Ciudad de México en 2019. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde es responsable del cuerpo académico, arte y contexto. Doctor, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación a estas charlas de artistas con doctorado que tienen una finalidad básicamente académica, compartir con nuestros alumnos y público interesado en general, experiencias de lo que es hacer un posgrado. Vamos a iniciar con la pregunta de ¿cuál es su formación? ¿A qué edad inició? ¿En qué especialidad o disciplina? Se trabó un poquito, pero gracias, buenos días. Yo inicié estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿sí? Ya se reactivó, ¿verdad? Yo inicié mis estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, tenía pase automático, yo estudié en la UNAM desde nivel en el CCH, ¿no? Y pasé a la licenciatura en Artes Visuales en ese entonces la escuela... Se está un poco cortando, perdón. Y pues ahí tuve mis primeros estudios formales de arte, después estudié maestría en la misma Escuela Nacional de Artes Plásticas, nada más que ahí se impartía en la Academia de San Carlos y posteriormente mi doctorado lo hice en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la... en la UAM, un doctorado que se llama Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Ok, y sobre la maestría, ¿qué tema de investigación fue el que desarrolló? ¿Sobre qué se centró su trabajo de tesis? ¿En tesis? ¿En el doctorado? No, en la maestría. Bueno, mi última tesis. En la maestría, bueno, yo hice tres tesis cuando estudiábamos en... en aquel entonces yo estudié en mediados de los 90 en la UNAM y la única forma de titularte era haciendo una tesis. No había otro camino, no había camino corto. Entonces realmente hice tres tesis. Mi primer tesis en la licenciatura era acerca de la filosofía de Martin Heidegger, particularmente cuando trata el tema de la muerte en su libro Ser y Tiempo y aplicado a un proyecto de libro de artista en el seminario de libro alternativo con el doctor Daniel Manzano. Y posteriormente, pues ya en la maestría, seguí investigando sobre estas relaciones de filosofía y arte y estudié sobre mi tesis de maestría. Fue Arte y Verdad en Heidegger y en Gadamer y aplicaciones hermenéuticas a la creación de imágenes. Entonces, pues básicamente esa fue mi formación. Algunas materias las tomé en filosofía, en la Facultad de Filosofía, cuando estaba en la maestría. Y cuando pasé a doctorado, ahí ya hubo un giro en donde ya no abordé, digamos, desde la estética, desde la filosofía, el arte, sino también desde la antropología y un poquito la sociología. En el doctorado hice mi tesis sobre juego y arte contemporáneo. Yo soy de disciplina de teatro y normalmente veo que los músicos y los artistas plásticos, artistas visuales provenientes de Bellas Artes, son los que se enfocan más en hacer estudios de posgrado, en las artes escénicas como el teatro, no tanto. ¿A usted qué le motivó realizar un doctorado o hacer estudios de posgrado? ¿Cuál fue la finalidad o los objetivos que lo motivaron a continuar preparándose? ¿A hacer posgrado? Bueno, a mí siempre me gustó desde que en la licenciatura hice mi tesis, siempre me llamó la atención investigar. No era mi objetivo, siempre me ha gustado la producción artística, pero también sobre la marcha vi que me gustaba escribir, investigar. Y por lo tanto, pues bueno, el siguiente paso era la maestría. También lo hice por cuestión de poder conseguir un mejor trabajo, ya que con la sola licenciatura es difícil luego obtener un empleo, por lo menos como docente. Entonces, fue que hice la maestría en aquel entonces, te digo que en la Academia San Carlos, y ya el doctorado lo hice ya estando trabajando aquí en la Universidad de Hidalgo, y lo hice pues por varios factores. Primero, porque como investigadores pues siempre nos piden tener el grado de doctor, entonces por una cuestión laboral lo hice, y porque también yo ya tenía pues el siguiente tema de investigación que sí se desprendió de la maestría, porque en la estética de Gadamer habla mucho de esta relación del juego y el arte, y yo creía que ahí había un área de oportunidad donde se podía hacer una tesis todavía innovadora, y entonces sabía que tenía que hacer una tesis doctoral, y fue como lo hice. Esta cuestión de la innovación, ¿en qué aspecto fue que la visualizó o la vislumbró que podía ser innovadora? No te escuché bien, Gabriel, perdón, es que de pronto te escucho cortado. La cuestión de la innovación que vislumbró o visualizó, ¿cómo es que la pudo efectivamente visualizar? ¿En qué se basó para definir que había una innovación o posible innovación en ese trabajo a investigar o de investigación? Así es. Ajá, sí, sobre la innovación. Así es, sí, pues como tú lo sabes, también en tus estudios de doctorado, pues uno de los requisitos regularmente en un doctorado es que haya un aporte novedoso en una investigación. Entonces a veces creemos que ya se habló de todo, pero siempre hay ciertas pinturas, ciertos huecos en donde cosas mínimas, pero pueden aportar algo nuevo. Y entonces yo sabía que mucho se hablaba de las relaciones del juego y el arte, en muchos teóricos muy importantes, muchas veces en algunos catálogos de una obra, algún curador mencionaba las relaciones sobre el juego y el arte, pero yo sentía que no se había de algún modo sistematizado. O sea, sí existen relaciones entre juego y arte, pero cómo son, cuáles son, cómo se juega. Era lo que me importaba, pues, explorar. Y este paso... Ah, se está yendo. Este salto de una universidad a otra, porque de la UNAM, licenciatura, maestría, y luego saltar a la de Morelos, ¿por qué no continuar en la UNAM? ¿En qué fue también eso lo que motivó ir a otra institución? Te escucho las preguntas un poco entrecortadas, pero si me equivoco, de lo que entendí, pero entiendo que por qué me cambié a la... Estudié siempre en la UNAM, después, ¿por qué cambié a la UAM? Primero porque yo me inscribí en la Universidad Autónoma de Morelos en 2011, y en ese momento prácticamente no había estudios de doctorado en artes. Entonces, era lo difícil... En México, ¿no? Era lo difícil encontrar un doctorado nacional, ¿no? Yo, por mis cuestiones familiares, no estaba interesado en dejar mi residencia un doctorado, también por cuestión... Un doctorado, y también por cuestión laboral, pues tiene que ser ciertos doctorados con ciertos requisitos en los que sí te apoyan que estudies, pero realmente estudios de doctorado en artes... Había muy pocos en 2011 que me pudieran dar una beca para que pudiera estudiar, y entonces de pronto se abre este nuevo doctorado en la Universidad Autónoma de Morelos, que era una fusión interesante entre artes visuales y ciencias sociales, y una compañera mía, amiga, que le mando un saludo a Alicia Arispe, y yo, que trabajamos en el mismo cuerpo académico, decidimos inscribirnos a ese nuevo doctorado y hacer el viaje desde Hidalgo hasta Cuernavaca cada semana. Ok. Y de financiamiento, ¿qué becas ha obtenido para la maestría y el doctorado? ¿Con qué subvenciones lo pudo realizar? Bueno, sí tuve la fortuna de sí tener algunos apoyos. La maestría la hice, como dicen, de estas becas de tiempo completo, que da la UNAM, tiene muy buenas becas, que no sé ahora, ¿no? Pero en ese entonces, pues sí competían con unas becas de jóvenes creadores, más o menos en la cuestión económica. Entonces sí permitía, por lo menos yo en ese entonces vivía en casa todavía de mi mamá, sí me permitía con la beca poder subsistir, estudiar, comprar libros, ir a mis clases, y entonces fue como hice la maestría. Cuando terminé la maestría, ya ingresé formalmente a trabajar aquí en la Universidad de Hidalgo, cambié mi residencia, y trabajando, bueno, pues el doctorado lo hacía con pago de mi propio sueldo, y tuve un apoyo pequeño de una sola emisión, pero es que sí me ayudó a solventar algunos gastos, de unas becas que otorgaba Bancomer en ese entonces. Oye, es... Se me está cortando, pero bueno, la beca finalmente, la segunda beca que tuve en doctorado, fue una beca del Banco Bancomer. Ok. Y cuestiones de idiomas, había requisitos, aunque los doctorados y la maestría fueron en castellano, ¿algún idioma con el que se haya relacionado, que le hayan solicitado? Sí. Para poder ingresar, cursar. Yo creo que ya se fue. Bueno, esperemos que regresen. Ya lo perdimos. Bueno, esperemos que no tarden en regresar un momento. Y lo volvamos a tener en pantalla. Ahí viene ya. Listo. Perdón, está muy inestable mi internet. Mira, déjame cerrar todas mis ventanas que tengo abiertas. Ok. Pero ya, pero bueno, este... Me preguntabas, perdón, ¿cuál era la pregunta última? Sobre idiomas, ¿sí hubo algún requerimiento de algún idioma? ¿Con qué idiomas? Te voy a apuntar. Ah, el idioma. Ya se te hubiera relacionado. El idioma para mí fue en el doctorado. En la maestría solicitaban comprensión de lectura de textos en inglés, la cual había un curso muy accesible, quedaban ahí en la propia Academia de San Carlos, en donde una maestra muy buena, pues nos apoyaba y nos ayudaba a comprender textos y con esto nos validaban este requisito. Y en el doctorado sí fue más exigente, en donde pedían la comprensión de al menos dos idiomas. Entonces, el idioma inglés, yo leo en inglés, pues tengo buena comprensión de textos en inglés, pero de otro idioma, pues no tenía formación. Entonces, me tuve que aventar así como a la brava y leyendo un poquito, autodidacta, y pasé el examen de italiano. Ok. Entrando ya en la cuestión de la tesis de doctorado, ¿cómo fue que escogiste el tema de investigación? Mi tema de investigación en el doctorado, como te decía, fue como, tenía como antecedente la investigación de maestría, que, como te comentaba, el filósofo alemán Hans-Jörg Gadamer, más famoso por su tesis, por su teoría sobre la hermenéutica filosófica, en estética habla mucho de juego, incluso en su libro, Verdad y Método, inicia hablando del juego, ¿no? El juego y el arte. Entonces, te digo que a mí me parecía interesante en la práctica. Yo ya había estado, mencionaba dos conceptos interesantes, Gadamer, que es el arte como fiesta y como juego, también como símbolo. Entonces, en mi obra, en mi producción artística, yo ya había abordado el tema de la fiesta. Entonces, me, pero el juego me parecía interesante, y también después empecé a hacer algunas obras instalaciones, algunas piezas en el espacio público o en la galería, que se jugaban, ¿no? El espectador tenía que jugar. Y después de eso, yo, como te comentaba, creía que faltaba teorizar y buscar precisamente cuáles eran estas relaciones, estas posibilidades de cómo se juega en el arte, ¿no? Si decimos que un hombre es lúdica, pues entonces me parece interesante cuestionar por qué se dice que es lúdica, cómo se juega, quién juega, el autor, el público, cómo, ¿no? Y ese era un poco, fue el motor de mi, de mi, de mi tesis doctoral. ¿Qué título lleva la tesis? Es Juego y Arte Contemporáneo. No recuerdo el subtítulo de la tesis, pero ya lo publicamos como libro en la Universidad de aquí en Hidalgo, y se llama el arte como azar, simulacro y vértigo, me parece. Como azar, el arte como competencia, azar, simulacro y vértigo. Esa es básicamente a partir de una tipología que hace Roger Calois, en donde, pues, Roger Calois no habla tanto del arte, si lo llega a mencionar, pero en la licenanza hay cuatro tipos de juego, de competencia, de azar, de simulacro o de vértigo. Ya estuve yo pensando, buscando, investigando, y creo que todos los tipos de juego entran en estas categorías. Algunos pueden combinar, ser dos categorías al mismo tiempo. Y entonces, con la ayuda de mi tutora, Dubra Mindek, y Miguel Molina, también un asesor que me ayudó mucho, buscamos cómo vincular esta teoría de Roger Calois al arte. Y entonces, pues, buscamos, si existen obras en donde se experimente el vértigo, y es un poquito el motor de la investigación. Ok. Entonces, un poco la problemática, bueno, vamos a repasarla. Porque también, bueno, estaba ahorita pensando esto. La pregunta que planteaste hace ratito es justamente de las que elaboraste, abordaste en el, en el, en la cuestión de la tesis. ¿Así tal cual? La pregunta de investigación, pues, en realidad era como, no recuerdo ya exactamente cuál era la, la pregunta tal cual, la de investigación era más amplia, ¿no? Era, cómo eran las obras, cuáles eran las relaciones entre juego y arte, y cómo, cómo es que se jugaba en ellas. Era básicamente la, la pregunta de investigación. ¿Y qué metodología se, se basó para, para trabajar el estudio? Yo, para la, ya mencioné. ¿Original? Sí, perdón, disculpa. Este, originalmente, eh, era, la, 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 la metodología de la hermenéutica, ¿no? La comprensión, la teoría de la comprensión. Eh, sin embargo, como tú mencionaste hace un momento, en esa búsqueda de una innovación, de, de la tesis doctoral, pues, de algún modo, fui construyendo mi propio método. Entonces, hice una tipología, de, de relaciones entre, entre el juego y el espectá, y el, y los elementos del arte, o de la experiencia del arte, en donde establecí, tres, tres o cuatro tipos de, de, de obras, ¿no? Hay obras, en donde el artista es quien juega, hace la obra jugando. Hay obras, en donde, el, el espectador es quien juega, ¿no? el, se presenta, una especie de, de instrucciones, y el espectador juega. En algunas otras, el espectador, y el, y el autor juegan al mismo tiempo, y había una, una categoría más, que, que tomé de Heidegger, que, perdón, de, de Gadamer, que decía que la propia contemplación, en sí misma, ya es lúdica, ¿no? que hay un juego de pregunta y respuesta, viene muy hermenéutico, en donde, pues, el cuadro de alguno nos plantea un desafío, y nosotros lo aceptamos, tratando de comprender, aquello que nos dice el cuadro. Entonces, establecí estas cuatro categorías, de, de relaciones de juego, en la experiencia del arte, y las contrasté, haciendo una especie de, de red, con las cuatro, tipologías de, de Roger Calva, que eran competencia, azar, simulacro y vértigo, y así es como yo fui ubicando, las obras de arte, que yo tenía, que, reuní muchas, seleccioné algunas, que, decía, bueno, entonces, ¿dónde ubican, dónde podemos ubicar estas obras, en esta especie de, de cuadro, en este cruce de tipologías, y a partir de ahí, vamos descifrando sus características, esa básicamente fue la, la, la metodología. Entonces, digamos que, está enfocado en, esto que llaman, la practice as research, ¿lo, lo tienes identificado, definido como tal? Práctica como investigación, o práctica, investigación a través de la práctica. No te, no te escuché bien la, el término. Sí, está enfocado, ya, ya, en esta cuestión del practice as research. Ya, 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 es una investigación aplicada, sí, eh, te escucho, perdón, es que te escuché entrecortado, la segunda parte no te escuché. Te escuchamos, ya estabas diciendo que es una investigación aplicada. perdón. Sí, es que de pronto se corta, perdón, al público, de pronto escucho cortado, y entonces ya le sigo a la, a lo que entendí de la, de la pregunta. Pero es una investigación aplicada por propias normas del, del, del doctorado donde yo estaba. El doctorado en el que yo estaba proponían a ellos que no solamente se hiciera una, una investigación teórica, ¿no? Sino que también tuviese un producto artístico, ¿no? Y entonces al final de, en el último capítulo, eh, presento algunas piezas que, que hice y que se vinculan con este, con esta investigación. Entonces en este sentido sí, mi, mi investigación regularmente, como muchas, eh, investigación en artes, es una investigación aplicada, donde hay una relación teórico práctica, y entonces, eh, no solamente analizamos desde, desde estos conceptos teóricos y metodologías, eh, hacemos un texto, sino que también lo llevamos a, a su propia aplicación en el arte, ¿no? La aplicación también es una, de los pasos metodológicos de la hermenéutica. ¿Hiciste difusión de tu tema de investigación durante el proceso, como asistir a coloquios, ponencias, congresos, ese tipo de cosas? Sí, sí, claro, eh, participé en varios coloquios, regularmente los, los posgrados siempre tienen un propio coloquio interno, en donde los estudiantes vamos presentando nuestros avances, y el, el núcleo básico de profesores regularmente está en el público y pregunta, y hace cuestionamientos, pero a la par, pues también di conferencias, participamos en algún congreso en España, yo a distancia, quien me apoyó en, en presentar la pieza fue mi, mi tutora, pero también estuve en, en un congreso que estuvo en San Miguel de Allende, que organizaba la Universidad de, de Aguascalientes en aquel entonces, y la Universidad de Guanajuato, y así en realidad sí estuve divulgando por muchos lugares mi, mi investigación, a la fecha lo sigo haciendo, como te digo, terminó siendo un libro, que publicó por nuestra, por nuestra propia editorial aquí en la Universidad, y pues es un, es un texto que se publicó en 2019, y sigo aún haciéndole difusión. Ok, ¿publicaste tus demás tesis, la de licenciatura y maestría también? ¿Tiene? No, no, esas ya no las, no las publiqué, la, la, la primera es tan viejita, y creo que es, no, no creo que ameritaría, ser como un libro, muy bonita, me gusta mucho, pero era de libros de artista, y la de maestría, pues ya tiene muchos años para publicarla, se tendría que, que actualizar, entonces, pues realmente, la única que voy a publicar es esta de doctorado. Y, entonces, hubo dos tipos de difusión, ¿no? Uno, digamos, la cuestión teórica, y la otra es la presentación de la obra, es solo, fue solo que un cuadro, ¿qué obra es, en qué, qué, qué tipo de obra es? Es una, en realidad es una obra, es un proyecto de sitio específico, hice, hice varias, para poder acabar, tú preguntaste hace un momento, cómo le había hecho para, para poderme sustentar los estudios de, de posgrado, que regularmente sí son costosos, ¿no? La, la inscripción, sí es un gasto que, que, pues sí puede calar, ¿no? Porque, porque es semestral, y, a la par de, ahí obtuve una beca, pero, no la pedí para investigar, sino para producción, tuve la beca estatal de, este, este fomento de PECDA, aquí en Hidalgo, de Creadores con Trayectoria, y entonces ahí desarrollé, algunas obras, de un proyecto que se llamaba, Casa Escultura, entonces, eh, las piezas que vinculé, particularmente con mi tesis, que yo decía que era, una especie de juego, es una pieza de sitio específico, que hice en el, fraccionamiento Flamingos, que está ahí, a la mitad, entre la Ciudad de México, y, y Pachuca, un poquito adelante de Tizayuca, y, eh, ahí se diseñé, unas tiendas de campaña, que son, una réplica miniatura, digamos, de casas de interés social, de un fraccionamiento, ¿no? Unas casas pequeñas, entonces las hice, las imprimimos en lona, me ayudó un, un amigo, un compañero que aquí trabajaba, en el Instituto de Artes, y también Sastre, a armarlas, y después, pues, invité a una familia, y yo también en otra tienda, eran tiendas de campaña, que ya armadas, parecían un fraccionamiento, tres casas de un fraccionamiento, eran tres casas, tres casas de un fraccionamiento, de interés social, adentro del balneario, o sea, rentamos la zona del balneario, nos pusimos a acampar, y entonces, pues ahora lo que queda son fotos, ustedes pueden ver, si buscan en mi sitio, migueledesma.com, ahí van a ver, en Casa Escultura, se llama, fraccionamiento flamengo, es la pieza, y entonces, era un poco habitar, esta, esta, este fraccionamiento, pero los jardines, ahora eran unos jardines grandes, con alberca, etcétera, ¿no? Como esta ilusión, era una pieza de sitio específico, porque, justo enfrente, en aquel entonces, que estamos hablando de ya, diez años, casi diez años, que hice esta pieza, fue como de dos mil doce, la obra, en frente, estaban haciendo, construyeron un fraccionamiento, en frente del balneario de flamingos, que está sobre la carretera, o sea, iban los carros súper rápido, y, en frente, el fraccionamiento ofrecía lotes, según con la mayor plusvalía, y entonces yo decía, pues no hay nada alrededor, o sea, como para qué quisiera alguien comprarse una casita aquí, si no hay nada que está en la carretera, obvio, está enfrente del fraccionamiento, el balneario, ¿no? Pero yo decía, bueno, es pura mercadotecnia, ¿no? Porque los que están en el fraccionamiento, están veniendo con la ilusión, de cuando te compras tu casita, en la playa, ¿no? Que es una, una ilusión, que luego se, es popular, ¿no? Nos decimos, bueno, a mí me gustaría tener mi casa en la del mar, ¿no? Entonces, para los que no tienen ese, ese acceso, dije, bueno, pues están veniendo la idea de tener su casa frente al balneario, ¿no? Entonces dije, pues yo voy a construir un, un, un fraccionamiento, todavía más, no más cerca, adentro del balneario, y entonces fue como hice estos módulos escultóricos habitables para el propio balneario. ¿Cómo se vinculaban con el juego? Pues yo lo vinculé con la, con el, con, hay juegos de mimicri, les llama, o de imitación, en donde, o simulacro también, en donde Roger Calois menciona que el teatro podría ser, uno de estos juegos de, de imitación, en donde, se juega a hacer algo, ¿no? Cuando el actor representa otra cosa, cuando el actor representa ser un rey, y también estos juegos, o juguet, también tienes que hacer muchos juegos, que imitan la vida de adultos, y que ya de algún modo, desde niños van moldeando, cómo somos y cómo pensamos, ¿no? Entonces, estas casitas que venden en, para cuando son niños, ¿no? Que las ponen en el jardín, y que los niños andan ahí jugando en la casita, pues a partir de ahí tomé un poco la, el vínculo de mi obra, con la, con la tesis, ¿no? ¿Y esto cómo lo percibía el público? ¿También está en tu tesis? ¿Tomaste en cuenta la percepción del público? ¿También está en cuenta la percepción del público? Sí. Pues, fuimos, estuvimos realmente una noche, ¿no? Un fin de semana en el balneario, no era una temporada, de mucha gente, pero sí había personas, y honestamente, nadie se acercó a preguntar, nada más pasaba, la gente veía, pero no hubo, realmente una interacción. Entonces, yo hice la documentación, básicamente fue una documentación fotográfica, y el proyecto se expone, a partir de fotos, y algunas series gráficas, como notas que hice con dibujos, básicamente es como se expone la pieza, y también se exponen las tiendas de campaña, dentro de la galería, se han expuesto en dos lugares, en Hidalgo, en una galería, en ese entonces era el Foro Efraín Rebolledo, que era una galería muy bonita, que hoy está cerrada por, después del temblor cerró, y después esa pieza, me la pidieron, unos amigos curadores, para el Museo de Los Ángeles, que leíste hace ratito, en la biografía, del Museo de Arte Latinoamericano, y también se expuso ahí, dentro de la galería, entonces, realmente, cuando fue la instalación, incitó el público, no lo, no se sintió con confianza, de acercarse a preguntar, y en la galería, pues sí les llaman la curiosidad, porque pues la gente, puede entrar a acostarse, adentro de la tienda, ok, ok, entonces, son tres medios, no, es el, la obra, en sitio específico, la exposición, foto, instalación, y me dijiste dibujo también, y los textos, y el dibujo, sí, son tres medios, y este paso, de un medio a otro, hay muchas diferencias, ¿no? Y hasta convierte en un artista, intermultidisciplinario, en cierto modo, ¿no? Así es, y, y es algo muy actual, muy del arte contemporáneo, en las clases que yo doy, de pronto revisamos, a un autor, muy importante, a Robert Smithson, ¿no? Este artista, que también tenía, mucho por escribir, y él abordaba una, algo que llamó, la dialéctica del side non side, él hacía unas piezas de land art, ¿no? Para quienes nos visitan, nos ven, y no conocen su trabajo, pues hacía piezas monumentales, en el campo abierto, en Estados Unidos, o a veces también, tuvo algunas intervenciones, aquí en México, por ahí de los sesentas, principios de los setentas, y entonces, por ejemplo, su más famosa obra, es una que se llama, Muelle Espiral, ¿no? En donde con, en un lago salado en Utah, en un lugar inaccesible, ¿no? En aquel entonces, con camiones, y piedras de la orilla, va llenando, una especie de camino, como muelle, pero que es tan grande, y hace una forma espiral, o sea, es un muelle que no es útil, como muelle, pero forma una espiral muy bonita, y solamente, pues tan grande, que solamente puede verse la forma, desde el aire, entonces tiene algunas grabaciones, que en helicóptero se pueden ver, en algún texto que escribe él, donde, cómo selecciona el lugar, etcétera, tiene una nota al pie de página, en donde habla, de algo que se volvió muy famoso, y de mucha influencia, para el arte contemporáneo, que se llama Dialéctica Sight, Non-Sight, en donde, el sight para él, es el lugar, en donde está la, el muelle espiral, ¿no? de rocas, que en este caso, sería mi fraccionamiento flamingos, en el baniario flamingos, ¿no? y el Non-Sight, para él, son todo este tipo de, de especie de narrativa posterior, que surge a partir de la primera obra, que son las fotografías, los videos que grabó, incluso el texto mismo, que él escribió, y que se publicó, para él forman, lo que él llama Non-Sight, entonces, como una especie de ese eslabón, que une, lo que está fuera del campo del arte, que en este caso, sería el balneario flamingos, ¿no? y, con toda la demás, como tú dices, medios, ¿no? todos los multimédicos, que pueden ser los dibujos, las fotografías, el propio texto, he escrito textos, he publicado textos, sobre esta obra, y la investigación, entonces, si es una obra, como tú mencionas, que se vuelve compleja, ¿no? es una red, no la podemos ver, de un solo vistazo, sino que se, está en varias partes a la vez. Y, exactamente, ahora también este paso, entonces, entre investigación, creación, ¿cómo te defines, artista, docente, investigador, ¿qué rola juegas, cómo te presentas, ¿no? En, en todos, yo me presento como, como todos, principalmente, mi, mi vocación, yo siempre he sentido que es, es hacer arte, ¿no? Es decir, yo por eso estudié artes, como mucho de, me imagino que de los compañeros que has entrevistado aquí, pues, nuestro primer acercamiento a estudiar artes, porque queremos hacer arte, ¿no? Y he tenido la fortuna de que siempre lo he practicado, o sea, desde que, desde que egresé de la licenciatura, nunca he dejado de producir, a veces con más ritmo, a veces menos ritmo, y sobre la marcha, pues, me he diversificado, o sea, es decir, no nada más la pura producción artística, sino que aprendí a escribir, como tú dices, aprendí a dar clases, ¿no? Que también es de lo que, de lo que vivo, y entonces todo se combina, entonces, regularmente me presento más como un artista visual, pero también como un investigador, y como un académico. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiera hacer estudios de posgrado, si algún alumno se acerca a ti y te pregunta, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? Sí, bueno, yo lo que les recomiendo es, pues, que tengan primero muy claro el tema de lo que van a hacer su tesis, su investigación, o su proyecto, si es que fuese una tesis profesionalizante, y que no se inscriban antes de eso, porque muchas veces ya estás, el posgrado regularmente tiene que ver, muchos de los proveedores en arte tienen que ver con la investigación, o con la producción artística, ¿no? Entonces, llegar al posgrado y no tener bien claro, ¿qué quieres investigar? ¿Cuál es lo que te interesa dedicar ese trabajo de investigación? Pues sería, estás en desventaja con los demás compañeros. Entonces, yo les recomendaría, desde el principio ya tengan un protocolo hecho, antes de meterse a cualquier maestría, y entonces ya tendrán un paso avanzado. Ok. Oye, y durante maestría y doctorado, ¿encontraste o te tocó, así el alma, un autor, algún libro en específico que dijeras, esta es mi bandera, con este me he casado, este me está llenando la cabeza de ideas. Sí. Muchos, muchos, como que por épocas van cambiando, ¿no? Como te digo, el primero que me llamó la atención sería Martin Heidegger, ¿no? En su libro, Ser y Tiempo, yo muy joven en la, en la, estudiando artes, en la licenciatura, y me empezó a llamar la atención este tipo de filosofía, también, hacia los existencialistas, ¿no? Como Sartre y todos ellos, y en ese momento era como algo que me interesaba mucho, ¿no? Después conocí la obra de, de Gadamer, y pues bueno, dediqué mi tesis de maestría, ¿no? Con el libro que se llama Verdad y Método, también muy interesante, y el libro de, de su estética, que es, eh, se llama, se me fue ahorita el nombre, pero es el arte como símbolo, juego y fiesta. La actualidad de lo bello se llama el libro, ¿no? Y ya después, en realidad, tengo un montón de autores que me interesan, que escriben muy actualmente, me interesa mucho después leer sobre arte contemporáneo, pero yo creo que como, como de esos artistas que admiras y que conoces, y como además profesor, yo creo que siempre es, para muchos que estudiamos en la UNAM, es el Melquiá de Serrera, que a mí me tuve la fortuna que me dio clases en, en la maestría, nos daba arte contemporáneo, era una clase absolutamente, eh, muy extraña, extravagante, sus clases, cada clase que él hacía, según él, era un performance, que a nadie le decía, pero pues todos entendíamos que era un performance, iba vestido del tema que iba a hablar, eh, cada clase era diferente, eh, abordaba cosas muy diferentes, y era alguien que era un investigador, realmente leía muchas cosas, y aunque su obra era muy lúdica, él también tenía conocimiento, no por ello quería decir que no lo tomaba el arte con seriedad, entonces, creo que fue una influencia, una persona que me dejó marcado, no digo una influencia, porque mi trabajo creo que no, no, no está a la altura de lo que él hacía, pero, eh, sí me dejó como esa, esa actitud, por, por abordar las cosas con frescura, con, con sentido del humor. Ok. Estaba buscando si hay comentarios, preguntas en el, los chat, y te manda saludos, Javier Almaguer. Gracias, gracias Javier. Y Niltamara Gómez, que creo que es de Brasil. Ah, gracias. Muchas gracias Niltamara. Pues doctor, muchas gracias por la charla, no sé si quieras agregar algo más, ha sido enriquecedor. Pues, agradecerte a ti Gabriel, me parece que es muy, este, destacable el trabajo que está haciendo con estas emisiones, con este programa, porque creo que ayuda a, a nuestros jóvenes artistas, que, que, bueno, uno acaba la licenciatura y dice, bueno, ahora qué, ¿no? y creo que estos ejemplos ayudan de muchos compañeros que han seguido en este tipo de carrera académica, pues a darles ideas, y espero que también a darles inspiración, para que, pues, se entienden, encuentren a lo mejor ruta, se les resuelvan algunas dudas, con las charlas que tenemos. Entonces, pues, eso es mi comentario, agradecerte por el trabajo que haces, me parece que es una muy buena idea, y algo muy destacado. Y gracias a quienes tuvieron la, la paciencia de escucharnos con las interrupciones de mi internet. Ningún problema con eso, ya, son los gajes de, de las redes sociales, de la tecnología de la época. Se saturan los sistemas y memorias y ya. Pablo Martín. Le manda saludos también. Pues muchas gracias, doctor Miguel. Estamos en contacto. Es un gran placer haberte tenido aquí. Nos vemos el próximo lunes, en otra charla, desde España, con Jara Martínez, hablando de escenografía, doctorado en escenografía. Saludos, gracias.